Asegura el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, Jorge Río Pérez, que en el inicio de esta temporada alta el número de afiliaciones al Seguro Social de Trabajadores ha llegado a la suma de 311 mil, lo que señala que ha habido un incremento por arriba de la media nacional que es de un 4% actual. No ha habido una temporada baja, ha habido un incremento de los cotizantes. Creo que después de ese bache del 2009, Quintana Roo se ha crecido, más allá de la media nacional, un 4% más o menos, y nosotros hemos crecido arriba de esto. Actualmente tenemos 311 mil cotizantes, 290 mil cotizantes vamos arriba, y el 2009 que llegamos a caer a 275 mil más o menos, pues ha habido una recuperación. Sin embargo, este número significativo de nuevos afiliados al Seguro Social tendrá que contar con servicios de calidad porque ya se elaboró la petición para una unidad en medicina familiar para Chetumal y otra en el municipio de Tulum, esperando la autorización de nivel central. Deberíamos tener una unidad más grande que también está solicitada, una para Chetumal y una para Cancún. En Tulum hemos pedido una de 10 consultorios y hemos pedido otra de otros 10 consultorios, pero es todo el trámite todavía. En cuanto a la capacidad hospitalaria, somos la delegación con mayor capacidad instalada a nivel nacional, estamos casi dentro de los parámetros internacionales. Jorge Río Pérez dijo que estos números comparados con los del 2009 han demostrado que se ha recuperado el Estado después de llegar a los 275 mil afiliados en ese año después de algunas situaciones adversas. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.